Neki se separó de Bancolombia. Hoy Bancolombia anunció la constitución y el registro mercantil de la sociedad anónima Neki S.A. como compañía de financiamiento. Con este paso Neki se separa legalmente de Bancolombia y aunque seguirá siendo digital, ahora podrá operar y ofrecer sus servicios como una entidad totalmente independiente y como una nueva empresa del grupo Bancolombia.